Buenos días desde la Gran Misión Venezuela Bella, acompañados de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Servicio Penitenciario, a través de este importante ministerio, Funda Patrimonio, la Corporación de la Alcaldía y el IPC, estamos realizando el día de hoy una importante labor que es el tratamiento fitosanitario para la limpieza de la corteza del árbol, la ceiba que ustedes la pueden observar, la tenemos acá atrás, la ceiba pentandra de la familia Pombacacia. Esto es un árbol emblemático de Caracas que tiene un conjunto de años muy importante y de la cual debemos rescatar. Y este es un mensaje a todos los alcaldes y gobernadores y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña en materia de envejecimiento. Que hagamos esta importante actividad en conjunto, así como la estamos realizando acá, los invitamos a todos y todas, les damos nuestro agradecimiento a todas las instancias que están trabajando en esta importante labor nacional, cumpliendo con nuestra instrucción presidencial, comandante obrero, presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos trabajando y consolidando, construyendo el socialismo del siglo XXI y cumpliendo con el plan de la patria, rescatando la diversidad biológica y embelleciendo a Venezuela. La Venezuela bella para todo el pueblo venezolano y el mundo. Gracias.